¿Cuántas veces no has querido escuchar a tu corazón? Porque sabes que si lo escuchas, te va a llevar por esa parte tan oscura de tu mente, de tu ser. Y lo que no quieres es vivir tus emociones, atrévete a escucharlo, atrévete a abrazarlo, pero ábrete a que tu alma se exprese y que genere una realidad donde te encuentres siempre a ti mismo. Sé fiel a ti mismo, sé fiel a tu corazón, vive cada una de tus emociones, vive todo lo que sientes, deja de sobrevivir, deja de existir y encuéntrate en esta vida como un ser único, un ser único que se expresa tal como es, un ser único que es el mismo y que genera una realidad en servicio a los demás. No vengas aquí a simplemente existir, ven aquí a hacer una diferencia en todos los sentidos. Mi nombre es Ricardo Ponce y te invito a experimentar estas conferencias, que más que una conferencia, es una experiencia de vida, donde siempre te vas a llevar algo en ti mismo.